qué onda que me gusta les saluda míster que me está gracias por estar aquí nuevamente en mi canal espero no se esté escuchando mal el audio ya que no probé esto desde que estaba en california antes de salir de casa tenía que probar y no lo hice y estamos probando nuevas cosas que compré de hace mucho tiempo para poder usarlas cuando ando en la calle como por ejemplo es esto que me permite usar un micrófono supuestamente más profesional con este tipo de cables x l r estoy usando este micrófono que se llama scarlet para estudios lo que si yo me acerco al micrófono así que es un poco delicado trabajar con este tipo de micrófonos porque cualquier sonido se escucha así que bueno el motivo de este vídeo es que si ustedes no saben no hice string el día de hoy para los que no saben estoy ahorita en nueva york vengo a lo que es la final de fortnite world cup y vamos a estar tratando de hacer vídeos allá adentro en vivo desde ahí adentro para que estén pendientes y pongan la campanita para que se puedan saber cuando estamos en vivo ya que en realidad no tengo un horario exacto de hacerlo porque va a ser a la hora que lleguemos también tenemos el hotel se pueden ver aquí atrás de mí está el hotel vayan aquí ven en liga mgt que muy pronto ya se van a estar subiendo vídeos y no saben esto va a ser un canal dedicado a ligas a juegos competitivos por el momento solo fortnite pero después podemos agregar diferentes tipos de juegos para que ustedes puedan competir y ganar premios así que si son buenos y tienen un plan o quieren jugar solos también van a haber torneos para solos y ligas para solos así que va esa era la noticia que quería darles voy a estar tratando de grabar y si no me sigues en instagram pues ve y sígame en instagram porque he estado subiendo bastantes historias de lo que ando haciendo en el día y ahí se pueden dar cuenta y también tengo hablo mucho con la gente que quieren preguntas o lo que sea yo ahí pongo para que me puedan hacer preguntas también hay una nueva una nueva cosa que tiene instagram que me gustó mucho es que podemos chatear yo le pongo ahí para que ustedes join to the chat yo lo intenté hacer, estuvieron con unos 15 y estuvimos chateando así que muy importante para poder hablar con ustedes ya que me interesa mucho saber que lo que piensan que quieren ver cuando sea dentro de la final con mucho gusto lo podemos hacer si quieren que me ponga a hacer una entrevista por ahí estaba Slayer que ya estuve mensajeando con él lo que pasa es que sé que hoy la noche tenía una entrevista y aunque estamos en la misma ciudad llevamos al mismo lugar es un poco complicado yo no soy de aquí no conozco muy bien él tampoco así que como unos que nos complica un poco movernos así que mañana no es un día de torneo vamos a andar por ahí y si puedo pues le nos vemos con Slayer y hacemos un vídeo ahí junto y si no va a ser hasta el día de la final ahí en el evento para que estén pendientes pues saliendo los comentarios las cosas que quieren que grave que vaya a ver algo aquí en nueva york y por cierto si vives aquí en nueva york no tengas pena decirme como mucho gusto nos pueden ver por ahí en algún lugar tomando una foto lo que sea yo me voy a despedir eso ha sido todo por mí desde aquí en el hotel en nueva york ya listo para ir el viernes a cubrir y a ver las finales de los profesionales no los street night a huevos así que bueno ahí estamos todos ya sabes deja tu like compartes comentar el viaje me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no lo que me ya lo eres bye y